¿Qué es la iniciativa que tenga como objetivo acercar a los lectores a los libros que necesitan? Es por defecto una iniciativa positiva, así que creo que el salón del libro en sí mismo puede ser un buen lugar para que se produzca este encuentro. Bueno, he sido invitada para venir al encuentro de distintos escritores que tienen un origen marroquí, pero que están dispersos por distintos países del Mediterráneo y del resto de Europa. Y de alguna forma creo que se pretende hacer algún tipo de encuentro. No sé si nos encontramos o nos desencontramos, pero por lo menos estamos aquí. Creo que el objetivo es un poco mostrar esa diversidad de los escritores que están en la diáspora. Bueno, yo hasta ahora he escrito dos libros. Un primer libro que era básicamente autobiográfico de reflexión sobre todo lo que es el hecho de ser hija de inmigrantes en Cataluña. Y otra novela que se titula El último patriarca, que es una historia familiar. Y ahora justo acabo de terminar una novela que es un poco complicada de definir, pero tiene mucho que ver con la feminidad.